Taylor Swift acaba de reaccionar al comentario que Sophie Turner hizo sobre su nueva canción de La Bóveda, la cual varios fans creen que fue dedicada a Joe Jonas. Sí chicos, el día tan esperado por todos finalmente ha llegado. Fearless, Taylor's Version está siendo tocado a todo volumen por todo el mundo, incluyendo seis canciones inéditas que Taytay escribió hace más de 10 años. Y una de esas canciones de La Bóveda es Mr. Perfectly Fine, la cual Chee Swift lanzó este miércoles causando revuelo en redes sociales. Y muy al estilo Taylor, la canción trata sobre una ex pareja sentimental que traicionó su confianza al desconectarse de su relación y abandonarla. Pero antes de que saquen los pañuelos, la misma Taylor promovió este nuevo tema burlándose de sí misma al tuitear, Yo en el 2020 la vida está tranqui escribiendo canciones basadas en ficción para evitar drama sintiéndome muy madura. Mi música de La Bóveda del 2008 con una voz de duende. Lancen Mr. Perfectly Fine. Y como recordarán, Taylor estaba saliendo con Joe Jonas cuando lanzó Fearless originalmente. Es por eso que varios Swifties comenzaron a atar cabos y concluyeron que Mr. Perfectly Fine también fue escrita sobre el Jonas Brother. Digo también porque como ustedes saben Taylor admitió en el 2008 que había escrito una canción sobre su ruptura con Joe para Fearless y leyendo entre líneas esa canción resultó ser Forever and Always. O sea, hasta las letras de ambos temas son muy parecidos. Y bueno, para gran sorpresa de todos, la esposa de Joe, la actriz Sophie Turner, compartió una historia en su Instagram mostrando que ha estado escuchando la nueva canción de Tay en Spotify y hasta añadió el siguiente mensajito, es un temazo. Y bueno, momentos después Taylor repostió la historia de Sophie en su Instagram con su propio mensaje que decía, por siempre doblaré la rodilla la reina del norte. Taylor homenajeando al icónico personaje de Sophie en Game of Thrones llamado Sansa Stark para agradecerle su cariño. Y es que ¿cómo Sophie no va a respaldar a Taylor cuando su ahora esposo y padre de su hija Willa solía ser nombrado por la cantante como aquel chico que rompió conmigo por teléfono en 25 segundos cuando yo tenía 18 años? Sea como sea, lo bueno es que esta situación no resultó en más drama sino todo lo contrario ya que se soltaron un chorro de memes y comentarios cómicos de sus fans como este que dice, Sophie Turner disfrutando de la música de Taylor Swift mientras ella destruye a Joe Jonas en su totalidad. Este otro dice, Sophie Turner es una Swiftie primero y la esposa de Joe Jonas segundo y esa otra persona también dijo de esta manera muy acertada lo siguiente, hay algo de Taylor Swift lanzando una canción antigua sobre Joe Jonas en el 2021 y que su esposa Sophie Turner la disfrute, han madurado tanto, me encanta. Y finalmente esta persona tuiteó, Taylor es tan graciosa enviándole una cobija a Joe Jonas para su bebé para menos de un año después lanzar un montón de canciones de hace más de una década en las que lo hace pedacitos. Y no sé ustedes chicos pero yo no puedo dejar de escuchar la nueva versión de Fearless y las canciones de Taylor siempre son más llegadoras cuando hay chismecito de por medio. Pero bueno chicos ahora les llega el turno a ustedes de comentar y opinar ¿Cuál es su canción favorita de Fearless, Taylor's version? ¿Será una de las de la bóveda? Bueno comenten debajo y hagan clic por acá para ver más videos.